Gracias amigos y amigas televidentes por continuar en sintonía de su programa Actualidad al Día. Y como sabemos en Nicaragua estamos elíperas de celebrar el Día de las Madres este próximo 30 de mayo. Es por ello que queremos conocer historias de madres heroicas y agregadas que han sabido luchar para sacar adelante a su familia. Y tenemos con nosotros a María Morales Cruz que nos va a contar su historia de cómo ha salido adelante con su familia. Gracias. 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 empleada después de ser empleada pues ya con mis hijos yo puedo trabajar aprendí cultura porque en mi casa hacía carretas hacía caramelos, vendía cosas y sobrevive y logré y ya después me decía así y logré sacar a mis hijos hoy mis hijos son preparados pero ellos dicen ahorita vete a tocar la casa pero no voy a ver a todos de Dios me da y no hacer carga de ellos pues todavía para cuando ya esté yo en una edad que de verdad ya no pueda como se siente en la actualidad yo soy uno profesional y que gracias a usted lo hace cada vez ¿no es que si lo siento muy bien y feliz cuando vienen en el lugar? a pesar de que no soy una madre que me apoyara y todo eso pues ya dije esta es una mejor ¿qué mensaje le quiere dar a todos aquellos jóvenes de que tal vez no valoran el esfuerzo que realizan cada uno de sus padres para poderles ayudar y que hoy puedan ser unos profesionales? que realicen los sueños de sus madres porque tal vez ellas luchan pero hoy en día bueno solo son drogas solo son luces de cosas que no valoran el esfuerzo de la madre no lo valoran en ningún momento valoran el esfuerzo de la madre actualmente usted a su edad sigue trabajando todavía ¿cuánto tiene ya de trabajar acá en el mercado municipal de Cuyelpa? un 20 muchas gracias amigos y amigas por habernos acompañado en esta interesante historia de doña María Cruz y les invitamos a continuar en sintonía con más de su programa Actualidad al Día